Los cinco minutos del Espíritu Santo, día 19 de mayo. Te propongo que hagas esta oración que es parte de una antigua plegaria de la iglesia que se reza en todo el mundo el domingo de Pentecostés. Una providencia que este año haya caído Pentecostés también el 19 de mayo y el Fernando Fernández nos invita a rezar esta bella plegaria. Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas.